¡Suscríbete! Y le dicen, para el centro. Y a Graff le dice, míster, no, 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 salgo yo. Y dice, venga, chaval, no te preocupes que aquí el primer humilde soy yo. Mira, los dos juntos, ¿eh? Cristiano y Zidane en el centro del ronto. Le salió caro a Zidane lo de aceptar. Y luego, detallito, mira, control. ¿Qué te parece? Por detrás le pasa Asensio y con la escuela, control. Le falta marcar. Eso es lo que tiene entre ceja y ceja Cristiano Ronaldo. Gracias por ver el video.